Oración de la mañana Amado Dios, en este nuevo día te bendeciré con mi vida, te bendigo con todo mi corazón. Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Salmo 104 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derechó a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El hombre, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Jehová, este es de la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Dios, bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Qué más puedo hacer por ti, Señor, en esta mañana? ¿Qué más quieres de mí? Todo lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo. Úsame para tu honra y gloria. Úsame para mostrar tu amor y tu perdón a cada persona que cruce mi camino. Yo me entrego por completo. Perdón a mis pecados. Limpia toda iniquidad y maldad que hay en mí. Deseo que esta oración llegue a tu presencia como olor fragante. Recíbela, porque te la entrego con todo mi corazón. Solo tú eres digno, digno de todo el honor y todo el poder. Solo tú eres digno de esta oración. Escucha mi oración, que viene desde lo más profundo de mi corazón. Tú permaneces para siempre y tu memoria de generación en generación. Tú eres el mismo hoy y siempre. Y tus años nunca se acaban. Delante de ti pondré mi vida, porque tú me fortalecerás. Yo creo con todo mi corazón que encontraré tu bendición en todo lo que haga. Guía mi camino y dame siempre tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Muy buenos días y Dios les bendiga.